Dí que no Si te preguntan si olvidaste Ese amor que un día nací entre los dos Dí que no Que no has dejado de querer Dí que no Que no has dejado de adorarme Dí que no Que nadie puede separarnos Dí que en los dos No hay una misma comunión Dí que no Que tú no puedes olvidarme Dí que no Si te preguntan Dí que no Dí que no Dí que no Si te preguntan si olvidaste Dice amor que un día nací entre los dos Dí que no Dí que no Que no Que no has dejado de querer Dí que no Dí que no Que no Que no has dejado de adorarme Dí que no Dí que no Que nadie puede separarnos Dí que no Que no hay una misma comunión Dí que no Dí que no Dí que no Que tú no puedes olvidarme Dí que no Dí que no Si te preguntan Dí que no Dí que no Gracias por ver el video.